Arqueólogos, espeleólogos y geólogos se han adentrado durante tres meses en los recovecos de las cuevas de Alquerdi y han encontrado auténticos tesoros arqueológicos que nos hacen retroceder 20.000 años en nuestra historia. Se ha encontrado una nueva cueva con varias pinturas, entre ellas un bisonte, y que suponen las primeras pinturas paleolíticas encontradas en Navarra. Figuras animales grabadas, pinturas en rojo, realizadas con ocre, pinturas en color negro, realizadas con carbón, hay en torno a una quincena de muestras de arte por el momento. La importancia es enorme porque estamos ante las muestras de arte más antiguas de toda la comunidad floral de Navarra. Es el patrimonio artístico más antiguo de los navarros y de hecho es uno de los primeros de la humanidad, lo que nos puede hacer una idea de su importancia. Pero los trabajos han desvelado más secretos ocultos durante miles de años. Junto a las manifestaciones de arte rupestre se ha encontrado una sala intacta con restos paleolíticos. Han aparecido piezas de sílex, restos de carbones y fragmentos de hueso. Que se encuentran asociados a esas muestras de arte. Es algo bastante inusual. Tener ese contexto para conocer mejor el arte se da en pocas cavidades porque con el paso de los milenios y los años las cuevas evolucionan. En este caso la cueva se ha mantenido muy estable en esa zona, lo que ha permitido la conservación de estos restos arqueológicos. Todo esto obliga a ampliar la zona protegida por ser un bien de interés cultural y se descarta que la cantera de la zona pueda seguir trabajando. De hecho en estos momentos se hace difícil cuantificar la magnitud del patrimonio desaparecido por los trabajos de extracción realizados.